La esposa del rey Felipe no siempre estuvo distanciada de sus cuñadas, es cierto que la llegada de la reina Leticia a la casa real generó todo un revuelo y un suceso digno de análisis. Tal y como trascendió en los medios de comunicación, y a través de diferentes producciones audiovisuales, la boda de la madre de la princesa Leonor con el rey Felipe no fue bien vista por los reyes eméritos pero, el que fuera príncipe de Asturias contaba con el apoyo de sus hermanas, la infanta Elena y la infanta Cristina. Lamentablemente, con el transcurso del tiempo, las aristócratas no habrían podido tolerar ciertas actitudes de su cuñada que las llevaron a tomar distancia, aunque, lo cierto es que la duquesa de Lugo habría sido la primera en darse cuenta de las verdaderas intenciones de la esposa de su consanguíneo y todo se debió al divorcio con el padre de sus hijos, Jaime de Marichalar. El 18 de marzo de 1995, en altar mayor de la Catedral de Sevilla, se casaban la infanta Elena y Jaime de Marichalar y 12 años después, desde la casa real, anunciaban el cese temporal de la convivencia matrimonial. En noviembre de 2009, el divorcio fue legalmente formalizado y, en este contexto, la esposa del jefe de Estado no dudó en tomar partido y su apoyo se dirigió hacia el padre de Victoria Federica y Froilán. Además, la duquesa de Lugo no soportaba la visión que la reina Leticia tenía respecto al servicio a la corona, pues a la primogénita de los reyes eméritos le inculcaron desde muy pequeña que el servicio al rey es un honor y un deber que siempre debe llevarse consigo. Por el contrario, para su cuñada se habría tratado de una obligación que finalizaba cuando se apagaban las luces de las cámaras en los actos oficiales. Eso sí, hoy su perspectiva habría cambiado demasiado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!